Son muchas las sorpresas que les tenemos preparadas. A continuación contaremos con una maravillosa producción. Permítanme leerles para darles más detalle. Una producción urbana en donde vendrán exparticipantes del Miss y Mr. Turismo Venezuela, que este año tuvieron la oportunidad de formar parte de las filas del Miss y Mr. Venezuela. Luz María Levesma, Armando Eitía, Humberto Unciarte, Osvaldo Petit y por supuesto todos los concursantes con vestuarios de Henry Jiménez y arreglos musicales de Ronald Peña. ¡Disfrútenlo! 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 Y siempre te irá aquí, te maté. Esto es pa' que quede lo que hago dura, Demasiado es que de travesura, Vivo rápido y no tengo cura, Iré joven para hacer tu cura, Este es pa' que quede lo que hago dura, Demasiado es que de travesura, Vivo rápido y no tengo cura, Iré joven para hacer tu cura, ¡Suscríbete! ¡Aló! ¡Suscríbete! ¡Aló! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!